A partir de este momento vas a escuchar la caminata bíblica hoy libro de proverbios sabiduría con el pastor carlos alberto díaz bienvenidos bueno mis estimadísimos estudiantes de la caminata bíblica un saludo muy especial para todos en esta preciosa hora les saluda su pastor y amigo carlos alberto díaz quien les dice bienvenidos bienvenidos a nuestra caminata bíblica que bueno saber que ahí están conectados nuestros estimadísimos oyentes estudiantes de nuestra caminata bíblica vamos a orar vamos a pedir al señor que nos bendiga de una manera muy especial en esta hora que su presencia esté con nosotros que su espíritu santo nos guíe nos ilumine y sabemos que alejados de él nada podemos hacer es lo que nos enseña la eterna palabra del señor así que mis estimadísimos oyentes bienvenidos a nuestra caminata bíblica gracias a dios por su amor por su misericordia porque hoy nos tiene con vida y salud para aprender de la palabra del señor oremos señor y padre celestial te damos gracias en esta hora gracias por amarnos tanto gracias por la bendición señor de poder aprender en nuestra caminata bíblica bendice cada persona que va a escuchar y que va a ver el vídeo señor que podamos aprender mucho de tu palabra te lo suplicamos en este momento en el nombre glorioso de jesucristo de nazaret gracias padre abre nuestra mente y nuestro corazón para aprender de ti de tu palabra en el nombre de jesucristo de nazaret amén y amén y bueno mis estimadísimos estudiantes de la caminata bíblica hoy nos corresponde estudiar el libro de proverbios vamos a estudiar a estudiar el libro de proverbios y la palabra clave de proverbios es sabiduría esa es la palabra clave de proverbios y bueno les había dejado una tarea que es lo que salomón nos pide que debemos atar a nuestro a nuestro cuello dos cosas cuáles cuáles son esas dos cosas y bueno algunos enviaron la tarea acertada la respuesta correcta a los cuales les estamos felicitando a todos por darnos pues la respuesta correcta y bueno otros no enviaron la tarea lastimosamente pero la respuesta estaba en el capítulo 3 de proverbios versículo 3 que era lo que salomón aconsejaba amarrarla aquí en el cuello la misericordia y la verdad atalas a tu cuello es más voy a leer el texto como nos dice el texto sagrado voy a leerles el texto y como vamos a estar también estudiando el libro de proverbios voy también a proyectarles el texto sagrado dice de la siguiente manera oiga nunca 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 se aparten de ti oiga nunca se aparten de ti ese es el gran consejo o uno 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 porque encontramos ahí en la palabra del señor una cantidad de consejos muy bonitos proverbios proverbios es un es un libro de mucha sabiduría y encontramos cantidades de consejos mejor dicho dichos sabios y bueno una cantidad de cosas que que el que salomón y los escritores de proverbios nos nos enseñan y entonces uno de los grandes consejos está ahí en la tarea que les dejé y bueno se los voy a proyectar proverbios capítulo 3 y bueno he estado también dando tiempito para que nuestros estudiantes puedan anotar ahí en sus biblias miren lo que dice misericordia y verdad no te desampares átalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y en la versión reina valera dice nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad misericordia y la verdad o sea que hay que tener misericordia y hay que hablar con verdad no hay que decir mentiras y no hay que de pronto tratar la gente sin misericordia como si fuéramos nosotros perfectos no misericordia y bueno vámonos a un pequeño recuento de lo que hemos visto en caminatas anteriores miramos a Job la palabra clave de Job es soberanía el libro anterior que estudiamos fue el libro de Salmos y la palabra clave era adoración y hoy vamos a ver el libro de proverbios y la palabra clave es sabiduría esta es la palabra clave de nuestro libro a estudiar el día de hoy sabiduría es la palabra clave de proverbios y bueno mis estimadísimos oyentes nos vamos entonces en este momento ahora sí a estudiar la palabra del Señor muy atentos hoy es nuestro estudio número 21 libro de proverbios palabra clave sabiduría bueno autores quienes son los autores de este libro de proverbios bueno primero la tradición antigua dice que no fue una sino varias personas las que escribieron los proverbios o sea que no fue solo Salomón sino que varias personas son las que tienen que ver con el libro de los proverbios número 2 en los títulos de los proverbios leemos que los siguientes personajes escribieron secciones a Salmón que está en el capítulo 1 verso 1 capítulo 10 verso 1 y capítulo 25 verso 1 Agur capítulo 30 verso 1 y Lemuel capítulo 31 verso 1 probablemente algunos de esos proverbios se transmitieron primero por tradición oral y con el tiempo se copiaron por escrito que es tradición oral es lo que hacían los padres judíos que le iban contando a sus hijos las historias y ellos se las iban grabando como fue en el caso de Moisés Moisés escribe la creación y todo lo del Génesis el Diluvio la Torre Babel y una cantidad de episodios que no existieron en el tiempo de Moisés fue mucho, muchos años atrás pero que por tradición oral iban transmitiendo esos conocimientos a sus hijos bueno, fecha de redacción primero, es imposible determinar la fecha de redacción de este libro la verdad porque no se sabe no hay datos históricos que nos digan en qué fecha fue escrito el libro de Proverbios número 2 Salomón vivió en el siglo 10 antes de Cristo entonces muy posiblemente esa sea una de las fechas cercanas para determinar la fecha de redacción más o menos en el siglo 10 3 algunos Proverbios fueron copiados o escritos en tiempos de Ezequías capítulo 25 el versículo 1 el cual vivió en el siglo octavo antes de Cristo o sea que estamos hablando de un intervalo de muchos años o sea que prácticamente el libro de los Proverbios abarca un periodo bastante amplio número 4 los Proverbios crecieron durante un largo periodo de la historia judía y su forma definitiva se fijó en la fecha en una fecha desconocida o sea que no se sabe realmente en qué fecha se redacta este gran libro de los Proverbios la palabra clave como les dije el libro de Proverbios es sabiduría esa es la palabra clave de este libro de Proverbios bueno y encontramos el verso clave verso clave de este libro de Proverbios el cual se los voy a proyectar lo encontramos precisamente en el capítulo donde está nuestra tarea capítulo 3 versículos 5 y 6 versos 5 y 6 son los versículos claves de este libro de Proverbios y se los voy a se los voy a leer dice de la siguiente manera Proverbios capítulo 3 verso 5 dice así fíate de Jehová de todo tu corazón y no estriba o confíes en tu prudencia en tu prudencia no confíes en tu prudencia bueno en nuestra Biblia traducción Reina Valera dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia y el verso número 6 dice reconocelo en todos tus caminos y el enderezará tus veredas o sea que este es uno de los consejos grandes que nos da también el escritor Salomón en estos pasajes que confiemos solamente en Jehová y no en nosotros ni en nuestra propia prudencia mire hermosos consejos sabios encontramos aquí sabiduría plena bueno acerca del libro primero el título hebreo para este libro es misil de Salomón así se le llamaba misil de Salomón número 2 proverbios es una colección de dichos o más bien una colección de colecciones número 3 algunas de las secciones vienen de un periodo más tarde que los días de Salomón como es proverbios 25 1 31 y 31 1 o sea que vinieron de antes y fueron recopilados e introducidos en el libro de proverbios número 4 este libro defiende el caso de la sabiduría número 5 la sabiduría de proverbios no es teórica o especulativa sino es práctica hasta el extremo es decir lo que Salomón aconseja en este libro es porque él ya lo vivió o sea que habla de su propia experiencia pero eso es tan confiable realmente este libro de los proverbios número 6 proverbios es un libro sumamente práctico lo que más le aproxima en el Nuevo Testamento es la epístola de Santiago como es de práctico este libro número 7 la forma proverbial penetra profundamente en el pensamiento del hombre y provoca reacciones número 8 proverbios toca todos los aspectos de la vida humana y deriva consecuencias morales y éticas número 9 el título Mashal los proverbios es una traducción de una palabra hebrea cuya raíz significa ser como semejante o sea paralelo lo que sugiere que la enseñanza de un proverbio a menudo se basa sobre una comparación o contraste número 10 un proverbio puede definirse como una idea profunda en forma destilada estas pepitas de verdades en cápsulas se usan para dar guía en la conducta moral y espiritual en forma eficaz o sea que usted quiere aprender de la vida quiere aprender con eso vaya lea proverbios por ejemplo hay un texto muy bonito que encontramos en proverbios creo que si la mente no me falla 10 30 dice hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin es camino a muerte tremendas píldoras ahí en textos tan cortos pero que nos dan unas enseñanzas muy profundas y número 11 las malas compañías la inmoralidad la intemperancia la murmuración la falsedad la ética dudosa en los negocios la pereza el egoísmo son tratados en proverbios con una agudeza inigualada en la literatura universal o sea que habla a calzón quitado podríamos decir sus consejos son tajantes son tajantes bueno acerca de los proverbios vamos a hablar un poco acerca de los proverbios primero los proverbios bíblicos son de cinco categorías a número 1 un proverbio histórico es un acontecimiento del pasado que ha llegado a ser un dicho popular por ejemplo saúl también entre los profetas y ese lo encontramos en 1 Samuel capítulo 10 verso 12 el libro de los proverbios no aparece con tener ningún proverbio de este tipo y b número 2 los proverbios metafóricos son los más comunes en este libro los cuales enseñan la verdad utilizando comparación o más a menudo contraste la mayor parte del capítulo 10 anótelo ahí en su cuaderno proverbes capítulo 10 y verá como como empieza a hablar un sinónimo un contraste y así sucesivamente y nos da una enseñanza profundísima y práctica para nuestra vida C número 3 un enigma representa ya sea adivinanzas o cuestiones críticas varios ejemplos de enigmas se encuentran en proverbios 30 15 al 33 si encontramos varios enigmas D número 4 un proverbio en parábola presenta la verdad en forma de alegoría la personificación de la sabiduría ilustra esto proverbes 1 20 al 2 22 usted lee como si la sabiduría fuera un personaje como si fuera un ser incluso muchos creen que ahí cuando habla de la sabiduría está hablando es de Jesús y no está hablando es de Dios mismo en su en su esencia como sabio él es el sabio y por eso el principio de la sabiduría es precisamente es el temor a Jehová en número 5 un proverbio didáctico da información e instrucción explícita acerca de cómo optar cómo actuar en ciertas situaciones en este libro se encuentran muchos de tales proverbios por ejemplo proverbios capítulo 1 el versículo 8 se los voy a mostrar mire lo que dice proverbios capítulo 1 el verso 8 dice oye hijo mío la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre salomón compuso tres mil proverbios incluso primera de reyes 4 32 lo dice de los cuales más de más de 500 son preservados en este libro o sea que en proverbios tenemos solamente más o menos 500 proverbios de salomón pero él escribió 300 entonces no sabe qué pasó con el resto bosquejo de proverbios primero proverbios de salomón que va en la primera parte parte 1 capítulo 1 al 9 al capítulo 9 verso 18 número 2 proverbios de salomón segunda parte va del capítulo 10 verso 1 al 24 34 número 3 proverbios de salomón que copiaron los hombres de sequías que van el capítulo 25 verso 1 al 29 verso 27 número 4 las palabras de agurro capítulo 31 al 33 5 las palabras de lemuel capítulo 31 verso 1 al 31 y encontramos también un segundo bosquejo en el libro de proverbios primero sabiduría contra necedad capítulo 1 al 9 2 diversos proverbios de salomón capítulo 10 1 al 22 16 número 3 diversos proverbios sobre la responsabilidad humana y normas para vivir rectamente eso está del capítulo 22 al 17 al 24 34 número 4 diversos proverbios de salomón copiados por los escribientes de sequías capítulo 25 1 al capítulo 25 verso 29 número 5 proverbios de agur que está en el capítulo 30 número 6 proverbios de lemuel capítulo 31 1 al 9 número 7 la mujer virtuosa que es un acróstico que encontramos del capítulo 31 verso 10 al 31 y bueno llegamos a una parte que me gusta mucho de cada libro de la biblia y es que lecciones prácticas nos deja cada libro primer lección para tener sabiduría hay que temer a dios si usted quiere sabiduría empiece teniendo temor de dios ahora que es temor temor es reverencia respeto hacia dios eso es temor bueno también hay un temor de miedo pero me gusta más el respeto hacia dios número 2 exhortación a abstenerse de las malas compañías que está en el capítulo 1 versículo 8 número 3 exhortación a confiar en dios capítulo 3 versos 5 y 6 que fue el texto que leímos fíate de jehová y no en tu propia opinión número 4 los malos no prosperarán capítulo 3 verso 33 por eso dice la misericordia y la verdad átalas a tu cuello así de sencillo número 5 ayuda al prójimo capítulo 3 verso 28 número 6 la importancia de guardar el corazón ese es un texto muy conocido por los lectores de la palabra del señor que lo encontramos en proverbios capítulo 4 en el verso 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida lo que dice hay proverbios 4 23 número 7 exhortación a gozarse con la mujer de su juventud no de su vecino la mujer de su juventud es con la que usted se casó eso está en capítulo 5 verso 18 y 18 22 capítulo 18 verso 22 8 las cosas que dios aborrece usted sabe cuáles son las que dios aborrece bueno aquí la encontramos en proverbios donde está que capítulo en el capítulo número 6 en el verso 16 al 19 dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma verso 17 los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente sabe que quiere decir eso una de las cosas que aborda el derramar sangre inocente se está refiriendo al aborto personas que abortan a sus hijos así de sencillo por x o y motivo pero hermano querido que dios nos guarde y nos libre de hacer una cosa de esas no se mire hermano querido como el señor nos dice cuáles son las cosas que el aborrece oiga los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente verso 18 el corazón que maquina pensamientos cínicos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos esto es lo que el señor nos dice en su palabra que debemos de dejar porque porque él aborrece estas prácticas el señor aborrece estas prácticas es que dios nos libre de hacer una cosa de esas número 9 lo que hay que hacer para vivir que es lo que hay que hacer eso está en el capítulo 7 verso 2 capítulo 7 verso 2 mire lo que dice la palabra del señor vamos a proyectar capítulo 7 verso 2 y dice guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos el versículo 23 también de este capítulo 7 el capítulo 7 verso 33 mire lo que dice la palabra del señor 7 33 no es 7 3 lígalos a tus dedos escríbelos en la tabla de tu corazón guarda mis mandamientos y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos en el capítulo 7 verso 2 y 3 10 hay que dejar la conformidad eso está en el capítulo 9 en el versículo número 6 mire lo que dice deja las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia número 11 consejos para los hijos hasta eso encontramos en el capítulo número 22 en el versículo 6 instruye al niño en su carrera o en su camino aún cuando fuere viejo no se apartará de él este es uno de los textos claves también del libro de proverbios y el capítulo número 15 versículo 1 mire lo que dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir al furor te son consejos para nuestros hijos número 12 como debe ser nuestro hablar bueno ese lo encontramos en el capítulo 12 en el versículo número 18 dice hay quienes hablan como dando estocadas de espada más la lengua de los sabios es medicina oiga bonito número 13 dios nos mira siempre así que aunque usted crea que dios no lo está mirando aquí la palabra del señor nos dice que si dios nos mira siempre y eso está en el capítulo 15 versículo 3 dice los ojos de jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos así que mucho cuidado con lo que hacemos número 14 consejos para los jóvenes eso lo encontramos en el capítulo 24 capítulo 24 en su versículo 1 dice no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos esto es un consejo para los jovencitos los jóvenes que creen que que no ya no pueden ya ya mejor hago lo que hace la gente mal no mire lo que dice no tengas envidia a los hombres malos me voy a ganar esta plata aquí y allá porque es que mire que a Julano le va mejor haciendo esto y lo otro y a mí no a mí me va mal no señor no señora no hermano no hermana joven no tengas envidia de los hombres malos no tenga envidia porque porque el malo dice la biblia lo matará la maldad al malo y es más ahí también escuchamos esa palabra que el malo huye aunque nadie lo esté persiguiendo entonces hermano este es un consejo para los jóvenes no tengas envidia de los hombres malos de los que hacen iniquidad de los que hacen tanta cosa porque de pronto usted ve que trabajan en cierta cosa y no les va mal al contrario usted los ve que prosperan y están prosperados entonces no tenga envidia de ellos porque la biblia dice que pronto serán cortados y perecerán es lo que nos enseña la eterna palabra del señor porque el malo no prosperará el malo no prospera no es que el malo es que lo que debía hacer uno pensar en las cosas de arriba donde está el señor sentado y no en las de la tierra por más que usted admire una persona ay es porque gana plata no hermano la plata no lo está entonces joven andemos como la palabra del señor nos enseña confiemos en él y él hará y número 15 una de las lecciones prácticas es el elogio a la mujer virtuosa que está en el capítulo 31 verso 10 al capítulo 31 verso 10 al 31 elogio a la mujer virtuosa ahí enseña cómo es que se debe vivir en familia cómo se vive con el esposo eso está desde el verso 10 en adelante y es un texto muy conocido mujer fuerte bueno aquí dice fuerte en nuestro en nuestro nuestra biblia versión valera dice mujer virtuosa aquí dice mujer fuerte quien la hallará porque su estima sobre puja o sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas y bueno empieza a decir un poco de cosas que que de verdad son de mucha bendición para las damas también tremendos consejos y bueno mis estimados estudiantes de la caminata bíblica hemos llegado al final hemos llegado al final de nuestra caminata bíblica si el señor nos da vida y salud estaremos Dios mediante estudiando nuevamente la caminata nuestra próxima caminata bíblica más adelante más adelante estaremos estudiando nuestra caminata bíblica gloria al señor así que mis amados vamos a darle gracias a Dios por esta gloriosa palabra enseñanza hoy acerca de los proverbios sabiduría oremos señor te damos gracias padre celestial gracias porque eres bueno para siempre es tu misericordia señor bendice cada hermano que va a ver este video oh señor que tu palabra y que tu presencia señor esté con cada uno de ellos señor en esta hora te lo pedimos te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Jesucristo amén y amén bueno los que vayan a ver vayan a ver el video aquí en Pentecostales activos TV no se olviden dejar su pulgar arriba y de compartir y bueno les recuerdo que en Pentecostales activos TV tenemos una lista de reproducción que se llama la caminata bíblica usted va ahí entra al canal Pentecostales activos TV después busca donde dice listas de reproducción tengo varias tengo mensajes predicaciones cultos transmisiones en vivo el reto bíblico viajes del pastor Carlos Alberto Díaz momentos inolvidables son muchos pero entonces busca la caminata bíblica ahí están todos los 20 videos que hasta este momento hemos realizado y aquí también va a encontrar en esa lista de reproducción también va a encontrar lo que tiene que ver con la caminata bíblica todo eso está ahí 20 videos y este video 21 ahí lo va a tener y bueno si usted quiere comentar en la parte de abajo donde dice dejar mi comentario puedes también hacer tu comentario bueno mis oyentes un abrazo grande mil bendiciones oremos 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 para que Dios nos guarde nos bendiga y oremos por cada hermano que está haciendo nuestra caminata bíblica señor y padre celestial te damos gracias gracias porque eres bueno jesús para siempre es tu misericordia te pido por cada estudiante por cada hermano que está haciendo la caminata bíblica bendíceles de una manera muy especial señor y que tu presencia esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo como lo has prometido en el nombre de jesucristo de nazaret amén y amén un abrazo enorme para todos mil bendiciones que pasen una excelente noche día tarde depende de la hora que haya ver el video y recuerde hermano y amigo cristo viene pronto como siempre se despide de ustedes su pastor y amigo carlos alberto díaz chau chau